Los 4 mejores monitores portátiles, Arzopa lidera la lista. Estoy encantado con mi nuevo monitor LG 24GQ50FB. Como jugador serio, realmente aprecio su impresionante velocidad de 165 Hz, y su tiempo de respuesta ultra rápido de 1 ms, lo que significa que puedo disfrutar de juegos intensos sin ningún tipo de retraso en la pantalla. Además, la calidad de la imagen es excelente, con un contraste superior de 3.000 2.1, y una resolución de 1920 x 1080p. También me encanta que tenga una variedad de opciones de entrada, incluidos dos puertos HDMI y un puerto DP. En general, recomendaría este monitor a cualquier jugador que busque una pantalla de alta calidad para llevar su experiencia de juego al siguiente nivel. He utilizado ASUS ROG Strix XG16 AP monitor de gaming portátil únicamente durante un par de semanas, pero sus características me han impresionado hasta ahora. La pantalla de 15,6 es fácil de transportar, pero es lo suficientemente grande como para disfrutar de la calidad de imagen FHD 1920 x 1080, y de la tecnología NVIDIA G-Sync para un juego suave y sin interrupciones. La batería integrada es perfecta para jugadores que quieran llevar su equipo fuera de casa, y la funda es muy conveniente para su transporte. También me gusta el soporte plegable, que facilita la configuración y el uso del monitor. En definitiva, el ASUS ROG Strix XG16 AP es un gran monitor para jugadores que buscan una solución portátil y de alta calidad. He estado usando el monitor Magedoc Pantalla Táctil Portátil de 14, y estoy impresionada con su calidad de imagen. La pantalla es nítida y vívida, con una gama de colores que supera lo que he visto en otros monitores. La portabilidad es muy útil para las personas que trabajan desde casa o viajan con frecuencia, ya que es fácil de transportar. Es compatible con múltiples dispositivos y esto lo hace muy versátil. Además, la pantalla táctil es muy sensible, y funciona sin problemas en mi computadora con Windows. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un monitor portátil de alta calidad. Recientemente compré el monitor HDMI portátil de 13 pulgadas BNZTruck, y estoy impresionado con su calidad de imagen HD y su compatibilidad con múltiples dispositivos. Fácilmente lo conecté a mi computadora portátil, PS4 y Xbox 360 para una pantalla más grande, y también lo usé con mi Raspberry Pi para un experimento de programación. Es ligero y fácil de transportar, perfecto para llevar a cualquier lugar que necesite. Además, es plug-y play, sin necesidad de instalar controladores adicionales. Definitivamente recomiendo este monitor para cualquier persona que busque una pantalla adicional para sus dispositivos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.